Mucha gente me ha estado preguntando qué tipo de luces tú estás utilizando en tus grabaciones para YouTube. Aputure, 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 Aputure en español, Aputure. Les voy a poner el link debajo de esta página. Es una compañía que si usted me pregunta, David, tú la recomiendas, tengo que decirte que sí. Yo la recomiendo 100%. Yo no tengo ninguna afiliación con esta compañía. Yo no recibo ningún pago. Ellos no me mandan a mí absolutamente nada gratis. Y para muestra, aquí está la cajita que me llegó de B&H. Así que yo no tengo ningún tipo de afiliación con esta compañía, pero son luces que he estado utilizando por muchísimo tiempo. Vamos a estar haciendo el unboxing y les voy a estar hablando sobre estas luces que son realmente fantásticas. ¿La abrimos? Yes. Pues nada, ya la bajé del estante. Aquí la tengo conmigo. Y como ustedes pueden ver, ¿se ve bien en pantalla? Creo que sí. Como ustedes pueden ver, es de la compañía Aputure. Esta es la cajita en donde viene. Como ustedes pueden ver, ellos anuncian a 95+. El CRI. No sé si alguno de ustedes están familiarizados con esa información, que significa el CRI. Si quieren más información sobre eso, pues puedo hacer un video. Pongan el link debajo de este video y pregúntenme. Pero básicamente el CRI, lo que funciona es, por ejemplo, el CRI se mide del 1 al 100. Mientras más alto sea el CRI, mejor iluminación. Por ejemplo, hay muchas luces. Cuando, ustedes saben que para hacer videos antiguamente se utilizaban estas luces de halógeno, que son calientes, que consumen muchísima electricidad. La gente de Hollywood y la gente que hacen películas y este tipo de cosas, pues trabajan con otro tipo de luces que se llaman Kinoflo. Son luces extremadamente caras. Yo las he tenido cuando hacía mis producciones de documentales, pero ya no las necesito. Mucho menos aquí en este pequeño estudio. Así que salió al mercado hace algunos años la fabricación de este tipo de iluminación que se llaman LED. Todos ustedes saben lo que es un LED. Pues bien, no todos los LED son buenos. Hay muchos LED que ustedes van a ver en eBay, que la gente lo están vendiendo a unos precios bien baratos, súper baratos. Y esos LED yo no los recomiendo. Lo primero que ustedes tienen que fijarse es en el CRI. En el CRI. CRI. Si es de 90, 95 a 100, excelente. Más de ahí, menor de ahí, no los recomiendo porque entonces el color, el color de la piel y todo eso va a salir como verdoso porque son luces que tienen un LED bien bajo. Esta compañía se anuncia con el 95% LED CRI y son las luces que yo he estado utilizando por muchísimo tiempo. Lo primero que me gusta de esta compañía es la presentación que tiene y la cantidad de cosas que incluye en estas luces. Ustedes pueden ver, esta es la caja. Pero miren que maletica más bonita trae, donde incluye pues muchísimas cosas que les voy a estar mostrando ahora mismo. Como ustedes pueden ver, tiene una presentación excelente. Vienen en estas pequeñas maletas donde usted puede llevar no solamente la luz, sino los cables, baterías y todas las cosas que utiliza esta luz LED. Tiene este cierre acá y como ustedes pueden ver, tiene ahora dos zippers, uno aquí y otro aquí. Vamos a abrir el primero para ver qué viene dentro. Bueno, como ustedes pueden ver, viene con todo preparado. Aquí vienen los cables eléctricos con el transformador para ponerla a la corriente, que es como yo generalmente la uso. Viene con un control remoto. Este control remoto, el control, control, control remoto es espectacular porque con un solo control remoto tú puedes controlar hasta tres luces. Entonces, yo tengo cuatro, yo tengo cuatro, yo no necesito esa situación porque estoy trabajando en un pequeño estudio, siempre las tengo fijas. Pero para las personas que quizás están haciendo algún tipo de grabación, entrevistas, algo así, pues esto es fantástico. No tienen que interrumpir nada y con un solo control remoto pueden controlar hasta tres luces diferentes. Eso es espectacular, ¿ok? Te incluye también en el paquete dos baterías. Estas luces trabajan con el cable a la corriente, pero también puedes utilizar baterías Sony de el NP-F960. Aquí las tienen, es excelente batería, con bastante duración y el paquete incluye dos baterías. Es decir, que no tienes que comprarla por separado, como muchas otras compañías hacen que te venden los productos, pero todo lo demás tienes que comprarlo por separado. ¿Qué más me incluye? Bueno, aquí tienes la cinta para poder llevar la bolsa si la quieres colgar del hombro, cosa que yo nunca uso. Y viene esta montura para ponerla en un tripod, un tripod, ¿ok? Fantástico, con bastante movimiento, con bastante movimiento para poder poner la luz en la posición en la que tú la quieras poner. Fantástico. Eso es todo lo que incluye en el bolsillo de afuera, si pudiéramos llamarse así. Vamos a cerrarlo y vamos a ver qué nos incluye en la parte principal de este bolso. Vamos a abrir y lo primero que nos encontramos son estos stickers, algo así, que yo los utilizo muchísimo en todas mis maletas. Yo tengo muchas maletas donde transporto todos mis... ¿Qué me pasa hoy? Donde transporto todos mis equipos y ahí son maletas de estas duras, que le llaman, y ahí le pongo todos estos stickers. A mí me encantan los stickers. Y bueno, eso es lo primero que encontramos por acá. Lo segundo que encontramos es toda esta información de la compañía Aperture. Aquí tenemos como una tarjetita de garantía o algo así, que viene completamente en chino y por aquí la explicación completa en inglés. ¿Qué más nos encontramos? Mucha información de todos los productos que ellos tienen y un manual de esta luz LED. Aquí viene con el manual de esta luz que tiene bastante información. No es un manual grande, es bien pequeño, bien chiquito, con pocas páginas, el cual yo sí recomiendo que usted lo lea, lo vea, lo revise. Porque tiene mucha información y es bien pequeño, es mucha información que te va a servir para trabajar con la luz. Y aquí está. Bueno, en este lado de acá pueden ver que viene con un filtro. ¿Ok? Y aquí, en este lado de acá, ya viene lo que es la luz. Vamos a sacarla de este pequeño bolso. La presentación realmente a mí me encanta. Como ellos presentan esta luz. Aquí está. Bueno, como ustedes la pueden ver, estas son las luces, señores, que yo utilizo. Aquí está, esta como pueden ver, tiene una sola manija o manigueta o botón, como ustedes le quieran llamar, porque este es el modelo W. Está el modelo C, que es el que trae los dos botones para cambiar la luz a luz de día o luz de noche a los kervins, cambiar los kervins, que es como se le llama profesionalmente. Pero esta solamente es un Daylight y yo no necesito cambiar las kervins. Yo tengo dos de estas luces Dual Light para cambiar la temperatura, el color de la temperatura de las luces. Y tengo dos, una que tengo acá apagada, que dije anteriormente, y esta que acabo de comprar, que solamente son Daylight. Yo las necesito solamente para el estudio. Así que, aquí lo pueden ver, tiene este pequeño screen que te va a dar la cantidad de luz que vas a utilizar. Déjame poner las baterías. Aquí tiene para poner las baterías, como pueden ver. Y tiene también para el conector a la corriente. Pero vamos a conectar las baterías a ver si vienen cargadas para mostrarles cómo es que funciona esta pantallita que tiene detrás. Entonces, vamos a colocarlas, vamos a encender y si vienen cargadas. Y como pueden ver, aquí te está dando la cantidad de batería que tienen. Están completamente cargadas. Aquí tienen la intensidad. Y aquí la pueden ver cómo va bajando, va subiendo, según la intensidad que tú le pongas. Y aquí tiene el canal, el canal 1. Acuérdense que yo les hablaba anteriormente que con un solo control remoto pueden utilizar varias luces. Como ustedes pueden ver, el canal que... ¿Qué me pasa hoy? El control remoto que, como ustedes pueden ver, viene con su batería. Pues, aquí ustedes pueden ver que viene canal 1, canal 2, canal 3. Y esa uña no es sucio. Eso es un golpe que me di. Y ustedes pueden ver que pueden utilizar estos botones para cambiar la luz que ustedes quieran trabajar. Vamos a suponer que están haciendo una entrevista. Vamos a suponer que tienen tres luces montadas. El Key Light, el Fit Light y el Back Light. ¿Ok? Como generalmente un setup sencillo de iluminación. Aquí tienen las tres luces. Vamos a decir que está la entrevista funcionando. O ya está todo puesto. Está la persona que están entrevistando. Y entonces tú, desde tu silla, con un monitor, puedes controlar la iluminación apretando cada uno de esos botones. Fantástico. Entonces, nada. Aquí está la luz LED. Aquí pueden ver cómo podemos bajar y subir la intensidad. Son luces bastante, bastante brillantes, excelentes. Trabajan con baterías. Es decir, que si usted está en algún lugar que quiere utilizar este tipo de luz y no hay acceso a la corriente, pues usted tiene la opción. Por ejemplo, vamos a decir que está haciendo una boda en la playa, algo así. Y usted quiere tener algún tipo de iluminación. Usted puede darle esto a una persona que se lo aguante. Y usted puede decirle, sosténme la luz aquí, sosténme la luz por acá. Y la persona lo va a hacer. Y entonces tú vas a poder tener esa iluminación sobre la persona. Porque tienes la posibilidad de trabajar este tipo de luz LED a 95, si hay, con batería. Eso es excelente. Otra de las cosas que me gustan muchísimo de este tipo de iluminación es que son pequeñas, son chiquitas. Aquí ustedes pueden ver, les voy a dar la medida exacta. Esto estamos hablando de 9.5 x 7.5, en pulgadas estoy hablando. Así que es bien pequeña, es súper, súper liviana. Viene, inclusive, con este otro filtro ya puesto. Pero se lo puedes quitar también. Aquí tiene el filtro. Se lo puedes quitar, se lo puedes poner, se lo puedes quitar, se lo puedes poner. Se lo puedes quitar y ponerle este otro filtro. Para tener ese tipo de iluminación. Se acuerden que les hablaba de las luces que vienen para día, para noche. Bueno, con este también lo puedes hacer, lo que en vez de ser un botón donde vas a tener los controles, va a ser en este filtro que le vas a poner delante. Otra de las cosas que me gusta mucho, bueno, les decía lo liviano que es. Otra de las cosas que me encanta de este tipo de iluminación, de este tipo de luz LED, es que puedes añadirle un softbox. Entonces, como ustedes pueden ver aquí, en las luces que tengo en el estudio, dos de ellas tienen el softbox y tienen también los filtros. Es decir que son luces magníficas para darte una iluminación. Yo creo que ustedes están viendo una buena iluminación aquí en el estudio. Como ustedes pueden ver también aquí en mi pequeño estudio, yo no solamente utilizo de esta compañía sus luces. También utilizo el monitor que tengo aquí ahora mismo que ustedes están viendo en pantalla. Es también de la misma compañía y voy a estar haciendo un video review sobre ese monitor porque es fantástico. Yo les voy a dejar el link debajo de este video de la página para que ustedes puedan ver todos los productos que esta compañía ofrece. Y también ustedes lo pueden comprar a través de B&H, que es una compañía bastante seria donde yo compro muchos productos que tampoco tengo ningún tipo de afiliación con ella. Simplemente me gusta hablar sobre esa página porque me gusta que si ustedes van a comprar los productos, lo compren de una manera bastante safe, bastante sin ningún tipo de riesgo. Y realmente esta compañía, yo la conozco, está en Nueva York. Yo viví muchos años en Nueva York y tuve la oportunidad de ir muchísimas veces a esta tienda. Y he comprado productos en esta tienda de precios sobre los $3,000 dólares. Lo he podido devolver y nunca me han puesto ni un pero ni un por qué. Así que es una compañía que recomiendo, B&H. Pero usted lo puede comprar a través de B&H, de Amazon o de la misma compañía. Bueno, yo acabo de comprar ahora otra luz más que voy a estar haciendo la revisión en cuanto llegue, que es un Spotlight. Así que esperen ese video. Pero sí, la compañía, la compañía esta, yo la recomiendo. Si usted es un YouTuber, si usted está pensando en hacer videos para YouTube, si usted hace videos para quizás corporativos o cualquier otro tipo de video profesional, este tipo de iluminación, señores, es bien económico, es bien accesible el precio y realmente funciona, funcionan muy bien. Como les digo, he estado usando esta compañía por bastante tiempo ya. Tengo muchísimos productos de ellos y nunca he tenido un problema con ninguno de estos productos. Actually, la luz que tengo detrás en el piso, que no me voy a quitar ahora, también es de la misma compañía, me acordé ahora. Vamos a ver, aquí está, es esta pequeña lucecita, que como ustedes pueden ver, trabaja también con la misma batería NP de Sony. Como ustedes pueden ver, déjame si lo puedo poner por acá. Por aquí tiene, por ejemplo, para el cambio de iluminación de Daylight a Nightlight. Nightlight, Daylight. Y aquí tiene para la intensidad de la luz. Como les digo, es una compañía que vengo usando por muchísimo tiempo en monitores, en luces. Y realmente tiene muchísimos productos que quizás a alguno de ustedes les pueda convenir. Bueno, señores y señores, este ha sido mi video de hoy. Espero que lo hayan disfrutado. Si así ha sido, por favor, denle un like. Y si usted no se ha suscrito a esta página, es tiempo de hacerlo. Suscríbase a la página. Vienen muchísimos videos. Como les dije, viene el unboxing del iPhone. Tengo muchos iPhone por acá. Como les dije, tengo muchísimos iPhone por acá. Viene el unboxing del iPhone X. Pero vienen también muchas comparaciones, muchos videos y sobre todo un giveaway. Voy a hacer un giveaway por los primeros mil suscriptores. Ya estamos casi en los 800. Faltan 200 suscriptores. Así que en cuanto lleguemos a 800 suscriptores, voy a empezar a hacer un giveaway. Voy a empezar a ver cómo funciona toda esta cosa de los giveaway. Cómo es que funciona. Para los primeros mil suscriptores, voy a estar haciendo un giveaway. Y puede ser algo que a lo mejor a usted le interese. Así que muchísimas gracias por seguir viendo mis videos. Por seguir suscribiendo a la página. Nos estamos viendo. Davison, yo lo recomiendo. ¡Gracias!